Andale Para no pensar en ti Agarré mi cuaderno y mi pluma y me puse a escribir Para no pensar en ti Escribí muchas cosas que me pasaron a mí Pero no sé qué pasó Que al momento que estaba escribiendo una letra surgió Una y otra la siguió Y de pronto tu nombre completo mi mente turbó Y escribí tu nombre Y escribí tu nombre Y esta canción es para ti Y esta canción es para ti Sé que tu amor es prohibido Que nunca serás para mí Tú solo sabes lo que siento Que significas para mí Pero tú vives sin cuidado Que yo jamás voy a decir Tu nombre es mi canción Tu nombre es mi canción Nadie sabrá de mi dolor Ay amor Y esta canción es para ti La lágrima rodó Y manchó la hoja de mi cuaderno Y tu nombre es tu nombre Y tu nombre borró Aunque ya no la escribí Tú sabrás para siempre en secreto Que eres mi gran amor Y escribí tu nombre Y escribí tu nombre Y escribí tu nombre Y escribí tu nombre Y esta canción es para ti Y esta canción es para ti Sé que tu amor es prohibido Que nunca serás para mí Tú solo sabes lo que siento, que significas para mí Pero tú y yo es sin cuidado, que yo jamás voy a decir Tu nombre es mi canción, tu nombre es mi canción Nadie sabrá de mi dolor No, no, no No, 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 no